Sin duda alguna los incendios apastizales son frecuentes, sin embargo hay algunos que están siendo causados por algún pirómano que anda suelto. Hace menos de cuatro semanas se detuvo a uno. Las altas temperaturas no siempre son la razón de los fuegos, así lo informó Daniel Barrera Vásquez, comandante en jefe del heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pozuelos, hace. Mira, sí, sí los hay, de hecho por ahí está el informe, policía remitió a una persona hace menos de un mes en la zona de La Garrapata, por allá, entre el Cerro Cuarto y La Garrapata, por ese motivo y sí, obviamente los incendios pastizales o forestales no se dan por generación espontánea, menos por el nivel de temperatura en el que estamos en Guanajuato, entonces no hay pretexto. Al cuestionar sobre los casos como Rayas, donde los incendios se propagan rápido y descontrolados, el comandante aseguró que fueron atendidos y por varias horas, aunque al día siguiente alguien fue y prendió el cerro cerca de esa zona. Este que tú te refieres, que es ahí en Rayas, duraron aproximadamente seis horas trabajando ahí los compañeros y lo extinguieron. Lamentablemente al día siguiente le volvieron a prender por ahí, pues tuvieron que, tuvimos que volver al lugar, pero depende de la zona, depende del tamaño de la vegetación, etcétera, es muy variable. Al culminar, Barrera Vásquez detalló que la dirección de los vientos puede ser el causante de acorralar a los bomberos en pleno despliegue, por lo que arriesgan su vida con cada evento. El riesgo mayor es el cambio de la dirección de los vientos. Cuando tú estás combatiendo un incendio forestal, un cambio de dirección en el viento representa que el fuego te puede acorralar. Ese es el más grande de los riesgos. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.